¿Qué es AgroGlobal? ¿Cuánto tiempo hace que se ha conformado esta empresa? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, AgroGlobal es una empresa de capacitaciones agropecuarias. Cuenta con una herramienta virtual, a través de la cual se dictan cursos. AgroGlobal nació aproximadamente hace un año. Yo viajé a España cuando volví y traje la idea de allá. En este momento estamos realizando un convenio con CARTES, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de capacitar a los productores, ingenieros agrónomos y el público en general. Precisamente en este momento estamos haciendo hincapié en todo lo que es Ateneo, porque notamos que es la gente joven la que tiene el cambio en la cabeza de la nueva forma de educación virtual. Entonces estamos desarrollando un programa de habilidades blandas, es decir, que es la formación de la persona, liderazgo, estrategia, coaching, oratoria, y todo ese tipo de temáticas que pueden sumar mucho. Y bueno, esperamos a partir de esta iniciativa poder cambiar un poco la cabeza del productor más grande y que empiece a adoptar esta forma de educación. Si bien es virtual, ¿cómo es la modalidad? ¿Esto es personal? ¿Se accede con una clave? ¿La gente puede tomar esta capacitación desde la cocina de su casa? Exactamente. Hay algunas temáticas que estamos desarrollando que son semipresenciales, con, por ejemplo, apicultura, que si es así necesitas ir al campo, pero la mayoría de las capacitaciones son totalmente virtuales, desde la computadora se le da una clave, un acceso. Las capacitaciones duran aproximadamente tres meses y pueden acceder desde el celular en cualquier momento cuando ellos deseen. Aquellos que quieren tomar contacto con ustedes, ¿cuál es la página de internet en donde pueden conocer un poco más sobre la empresa? Bueno, la página es agroglobalcampus.com y ahí está toda la oferta de cursos y un poco cómo trabajamos nosotros. En lo que respecta a Cartes, ¿cuáles son los pasos que se han dado y cuáles serán los próximos? Lo primero que vamos a hacer va a ser capacitar a la mesa de directivos de ellos para empezar a que tomen conciencia y de ahí expandirnos a Ateneo, después a productores e ingenieros agrónomos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Por favor, a ustedes. Gracias.